El equipo de Dao es ser líder junto con la NUF. Bien, nos vamos al sur de la provincia, en comunicación con el jefe de la Unidad Regional Sur, el comisario Jorge Díaz. Jorge, para la audiencia de los primeros a través de la pantalla de Canal 10, Omar Noblega le saluda. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Omar, usted, audiencia? Bien, acá ha pasado por agua. Lleve muchísimo en Concepción, así que estamos pasando por agua. Cuéntenos, porque nos están llegando imágenes de la zona de la Invernada, en la zona sureste de la provincia, de la cantidad de agua, hay inconveniente, incluso no están pudiendo llegar docentes y alumnos a algunos establecimientos educativos. ¿Esto cuándo comenzó a darse, Jorge? ¿A qué hora aproximadamente? Hace 10 minutos aproximadamente se produjo ya el corte de la ruta 38. Y a mí aproximadamente desde las 7, me están informando, y se estaba circulando con precaución a la altura de la Invernada, porque cruzaba el agua por la tinta asfáldica. Bueno, ya hace 10 minutos la ruta ha sido cortada porque se ha incrementado el nivel del agua. Es lo único que tengo, Omar. Bien. Y estamos trabajando con regulación de tránsito en el sector, con personal de las coches y de Juan Bautista Alberto. Te hago una pregunta, Jorge. ¿Solamente agua o también hubo presencia de viento o de granizo? ¿Qué información tenés en las distintas comisarías? No, agua, agua únicamente, pero en gran cantidad. No sé si usted escucha el agua, cómo cae. Bien. Hagamos una cosa, Jorge, hagamos una cosa. Haga silencio, a ver, vamos a tomar el audio entonces del celular, a ver si se va a sentir la lluvia. Ok. Sí, ahí la estamos tomando de fondo, la lluvia, en este momento, en la zona sur de la provincia. ¿Usted está en Concepción, Jorge, en este momento? Sí, sí, está ahí en Concepción, está ahí en Concepción. Es impresionante la forma que está yo viendo. Bien. Las recomendaciones del caso para los automovilistas, para las personas que tienen que caer en los domicilios si no tienen sí o sí que salir para evitar algún tipo de inconveniente, ¿no es así? Así es, así es. No hay paso alternativo en el sector donde está cortado, así que la gente que ya está ahí con los vehículos tendrá que esperar a que divino y al agua. Bien. Jorge, cualquier novedad estamos a su entera disposición. Muy amable, muy amable, Omar. Muchas gracias.